Música Vamos a seguir con la sesión de hoy y en esta segunda ponencia la doctora Sandra García Armesto nos va a hablar sobre la calidad de los servicios sanitarios unas pinceladas sobre la doctora Armesto ella es doctora en medicina máster en salud pública y en economía de la salud y actualmente es investigadora senior en la unidad de investigación de servicios y políticas de salud del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud anteriormente ella trabajó en la división de salud de la OCDE de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en París y ha realizado un trabajo relevante en la coordinación de diferentes líneas de trabajo dentro del proyecto Healthcare Quality Indicators de la OCDE ha colaborado también en diversas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre comparación internacional de sistemas sanitarios y concretamente ha coordinado la redacción del informe HIT sobre sistemas sanitarios en transición que se publicó para España en el año 2010 del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud en parte yo creo que este informe que se presentó el año pasado sobre el sistema de salud español va a formar parte de lo que hoy nos comente sobre la calidad en servicios sanitarios sin más le cedo la palabra a Sandra García Armesto Gracias Bueno, no tengo donde colgarme el micro así que creo que me tengo que arrimar a la tril que si no no me oiréis Creo que le he dado ¿Me oís? ¿Sí? Vale Bueno, pues efectivamente yo de lo que voy a hablaros es de servicios de salud esto que Santi tanto denostaba hace menos de 15 minutos ¿Se me oye? ¿Sí? Vale Ah, sí Muy bien Que ciertamente como bien nos hacía notar solo tiene un papel parcial en determinar cuál es la salud de las poblaciones pero pues efectivamente como es un sector que en la mayor parte de los países consume la mayor parte de los recursos de los países de nuestro entorno digamos consume la mayor parte de nuestros recursos es un sector en el que probablemente la mayor parte del público que me escucha estamos ocupados y que tiene un mandato específico de tratar de mejorar la salud de las poblaciones pues merece la pena estudiar qué posibilidades tiene de realmente desarrollar esa función De lo que me gustaría hablaros fijaros que bueno un poco también fue el mandato de la organización por cierto creo que me acabo de saltar el enorme agradecimiento a Javier y a Cristina por Cristina Prados por haberme invitado a participar en este curso de verano y con todas las dificultades que hemos tenido para llegar hasta aquí Entonces desde este punto de vista el mandato que tenía era hablaros de calidad ¿vale? Voy a intentar darle un pequeño giro a este concepto de calidad porque personalmente creo que tiene mucho más sentido hablar de desempeño es una palabra que procede del inglés performance ya sabéis que esta traducción al castellano siempre es dificultosa pero yo creo que es más completa porque cuando hablamos cuando hablamos de calidad parece que nos vamos a centrar solo en la calidad científico-técnica como de efectivos el sistema y yo creo que tiene más dimensiones que son necesarias abordar a la hora de evaluar un sistema sanitario Entonces lo que voy a hablaros es un poco de este giro que quiero hacer de concepto os comentaré un poco y en cierta manera pretendo que esto sea un homenaje a nuestros esforzados servicios de estadística nacionales regionales e internacionales pretendo daros unas pinceladas sobre qué bases de datos se pueden utilizar para hacer este análisis que os propongo y qué ventajas o qué inconvenientes tiene cada una de ellas y luego pues utilizaré el ejemplo que pues como os acaba de comentar Javier más cerca tengo y más conozco y por otro lado el que ha acabado siendo predominante en la esfera internacional el modelo de evaluación que utiliza la OCD para evaluar la calidad de los sistemas sanitarios y luego me centraré más en otras formas de medir el desempeño del sistema sanitario que se están utilizando en nuestro país os daré algunas pinceladas de esta iniciativa que se llama Adlas de variación de la práctica médica del sistema nacional de salud que se coordina desde la unidad en la que actualmente me encuentro en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y ya para terminar utilizando esta información y utilizando estos dos enfoques de evaluación del sistema os trataré de dar unas fotos fijas de bueno esperemos que sean más bien dinámicas unas fotos dinámicas de cómo está el sistema nacional de salud entonces si estáis de acuerdo con este planteamiento empezamos lo que os comentaba hablemos de desempeño en lugar de hablar de calidad vale si os fijáis me pilla un poco lejos no sé qué capacidad tenéis vosotros de leerlo bueno voy a intentar leeroslo yo es un esquema clásico en realidad si lo pensáis obedece al esquema clásico de Lalonde canadiense en los 70 en qué consiste la salud cómo se produce salud entonces básicamente un sistema sanitario su objetivo es velar por la salud de los ciudadanos que tiene a su cuidado muchas gracias entonces básicamente el resultado fundamental que ha de tener un sistema es cuál es el nivel de salud de su población y lo veis ahí arriba a ver si me apaño con el puntero vale entonces para producir esto efectivamente hay un montón de determinantes que estoy encantada de que ya los hayamos cubierto ciertamente con la excelente ponencia de Santi que no tienen nada que ver con el sistema sanitario sin embargo hay parte de estos resultados de salud que son directamente atribuibles a la acción del sistema sanitario en estos serían los que nos centraríamos a la hora de evaluar cómo funciona el sistema entonces hay varios factores de cómo funciona el sistema sanitario si tiene que cumplir con las necesidades de salud de la población es bastante claro pues la gente lo que necesitamos es mantenernos sanos si nos ponemos enfermos recuperarnos si tenemos una enfermedad crónica poder vivir con ella y atención al final de la vida todo esto se puede hacer con distintos grados de efectividad por parte del sistema con distintos grados de seguridad con distintos grados de receptividad esto que pone aquí la responsiveness esta que también tiene muy mala traducción ya sabéis receptividad a las necesidades del paciente centralidad del paciente en el esquema y esto con distintos niveles de acceso pensad que este es un esquema teórico si pensamos en nuestro sistema nacional de salud pues está claro que la cobertura es lo más parecido al 100% no necesariamente es el caso ¿vale? y estamos hablando solo de términos de cobertura en nuestro caso se paga por impuestos en teoría es una medida digamos progresiva no me voy a meter en disquisiciones sobre sobre los distintos tipos de impuestos y su progresividad ¿o no? ¿vale? entonces de momento admitamos que es progresiva lo que quiere decir que el que más tiene más paga su contribución es mayor al sistema en principio sería equitativo ¿no? a ver ¿vale? pero hay otros condicionantes del acceso que no tienen que ver con esto sino que tienen que ver con acceso geográfico o con acceso cultural que parte de él nos lo ha esbozado ya Santi tiene que ver con la capacidad de los individuos de manejarse dentro del sistema de acceder a los servicios a los que tienen derecho ¿no? bueno pues habrá distintos niveles de esto que habrá que medir para ver si con la calidad que sea la seguridad que sea la efectividad que sea la centralidad que sea quién accede y cuánto cuesta cuando esto lo medimos a nivel poblacional ¿vale? lo que tendremos es cómo de equitativo es el reparto de todo esto en la población cuando lo medimos comparado con el coste y una vez más a nivel general a nivel poblacional sabremos cómo deficiente ha sido es decir cuánto nos ha costado producir todo esto ¿vale? obviamente hay un montón de determinantes que tienen que ver con el diseño del sistema no sólo con el contexto socioeconómico y con la política y la cultura de cada uno de los sistemas en la que cada uno de los sistemas opera sino en cómo se operativiza es decir cómo se hace la provisión de servicios y esto condiciona distintos resultados en términos de calidad de acceso y de coste entonces con este planteamiento si os parece empezamos a a revisar ya los modelos que quería que quería mostraros hoy para medir calidad se pueden utilizar distintos abordajes parece que siempre que es muy evidente a lo que nos referimos y no necesariamente uno puede intentar valorar los sistemas al completo y en algunos casos los servicios al completo entonces fijaros que en este caso lo que estaríamos buscando es una especie de indicador sintético algo que nos permitiera decir en función de todas las dimensiones cuál es el mejor sistema sanitario esto que no sé si a vosotros os suena tan enteléquico como me suena a mí ciertamente se ha hecho esto es el informe de la OMS de 2000 que hizo un ranking de países fue un informe enormemente controvertido dirigido por Chris Murray que no sé si lo habéis visto últimamente pero ha estado otra vez en las noticias bueno creo que no me voy a meter en esto está otra vez en las noticias básicamente porque está discutiendo si el número de muertos la mortalidad infantil que se está calculando se está calculando bien o se está sobreestimando es un tipo muy controvertido y es una persona enormemente inteligente y tuvo la valentía digamos de ser el primero que pusiera sobre la mesa este tema de comparemos los sistemas sanitarios y vamos a ver quién con lo que tiene obtiene mejores resultados es bastante difícil medir un sistema con un solo indicador aunque sea un indicador compuesto hecho de miles de variables y básicamente la mayor razón por la que se discutió muchísimo ese informe os invito a leerlo es realmente interesante si tenéis curiosidad el del 2000 es porque está muy cargado de valores la manera en la que compones el indicador entonces en este caso se había priorizado muchísimo el libre acceso de las poblaciones a los médicos básicamente la capacidad de decidir movilidad especialista tal no sé qué claro con estos parámetros el mejor sistema del mundo mundial era el francés que todavía viven de las rentas de esta calificación y se penalizaba muchísimo todos los sistemas nacionales de salud ¿vale? hay otro tipo de enfoque que es muy querido por por todo el mundo que se dedica a medir eficiencia que tiene que ver con medir las funciones del sistema los niveles asistenciales no se os escapa o a lo mejor sí entonces os lo cuento las contabilidades nacionales y los sistemas de cuentas nacionales tienen mucha mejor capacidad para decirte lo que se gasta en la atención primaria comparado con lo que se gasta en la atención especializada que para decirte lo que se gasta en cada proceso porque las medidas son muy agregadas entonces este tipo de enfoque que te permite obtener una medida de cómo de efectivo equitativo y seguro es la atención hospitalaria por ejemplo y compararlo con una medida real de coste te da mejores medidas de eficiencia pero sigue sin informarte muy bien desde mi punto de vista de cuál es el desempeño del sistema cómo de bien lo está haciendo ¿no? entonces un enfoque que está muy en boga y que la mayor parte y se está utilizando muchísimo en la mayor parte de los marcos de análisis que veréis nacionales internacionales es el enfoque del recorrido asistencial de la enfermedad básicamente se trata de coger una enfermedad digamos cáncer ¿no? y tratar de ver desde la prevención primaria hasta los cuidados terminales cómo se produce la asistencia a esa enfermedad ¿no? fijaros cáncer es paradigmática porque recorre prácticamente todas las funciones del sistema sanitario y tratar de buscar medidas que nos permitan ver cómo de efectivo y que sean comparables cómo de efectivo cómo de seguro como de equitativo es la atención que recibe la población para el cáncer por ejemplo ¿no? ¿cómo se hacen? entonces como os digo este es el que más se está utilizando y en los enfoques que os voy a mostrar en los ejercicios que os voy a mostrar veréis que es uno que está bastante presente no me podía resistir a pasar por una ponencia en la que os tuviera que hablar de calidad sino mencionar a Bedi's Donaverian que es el clásico quizá un poquito superado para que nos vamos a engañar ¿vale? pero yo creo que a los clásicos siempre hay que rendirles culto que hizo esta taxonomía de qué tipo de indicadores podemos utilizar para medir la calidad y estoy hablando de un libro que se remonta a los primeros 80 me parece que es y básicamente los definía como estructura proceso y resultado que traducido al castellano lo que quiere decir es estrictamente tenemos lo que tenemos que tener para hacer lo que hemos de hacer estructura y entonces medimos cuánto de esto tenemos y esto puede ser un indicador de calidad pero no se os escapa que es un poquito burdo proceso básicamente son indicadores que nos permiten evaluar cómo se hace lo que se pretende hacer ¿no? es decir cuántas cuánta actividad tiene el sistema de procedimientos que se considera que tienen evidencia de que son positivos por ejemplo yo os enseñaré y os enseñaré este indicador luego varias veces cuántas angioplastias coronarias trasluminales se hace ¿no? en teoría la angioplastia es un procedimiento de indicación para tratar cualquier infarto de miocardio es lo que está indicado ahora frente pues yo que sé bypass o cualquier otra cosa ¿no? parece el de primera elección bueno pues eso sería un indicador de proceso y un indicador de resultado es qué es lo que obtenemos con lo que hemos hecho es decir cuántos muertos tenemos o cuántos supervivientes tenemos si lo ponemos en positivo o cuál es la calidad de vida de la persona que está sometida a este tratamiento o a este proceso asistencial bueno pues si miramos con qué contamos para poder construir estos indicadores de todos los tipos que os he hablado básicamente hay cinco fuentes fundamentales de datos por un lado están las bases de datos administrativas y ya os reconozco mi debilidad por ellas tienen la enorme ventaja bueno por bases de datos administrativas que a veces este término alguna gente lo considera incluso peyorativo no lo es vale yo a lo que me refiero es a bases de datos en los que se recoge de manera sostenida y rutinaria como parte de la actividad del sistema se recoge la información entonces tenemos por ejemplo el conjunto mínimo básico de datos de los hospitales tenemos las estadísticas de ingresos altas en aquellos países o en los formatos de concierto que tenemos en nuestro propio sistema tenemos datos de aseguramiento reembolso en aquellos países donde se funciona más en un sistema de seguridad social seguro que esta distinción perdonadme que diga lo obvio pero bueno la hago por si acaso donde básicamente los proveedores siempre son aseguradoras privadas y el estado de lo que se encarga es de asegurar a la población y de reembolsar a estos aseguradores privados pues todo el sistema de información está construido alrededor de esos datos de reembolso los sistemas de contabilidad que están basados en agrupadores de ajuste ¿no? tipo los de regés si digo alguna cosa que os parece un poquito marciana por favor levantad la mano e interrumpís y lo aclaramos ¿vale? pero no voy a abundar o los datos de prescripción ¿no? que tenemos por cierto en España una abundante información sobre datos de prescripción ¿qué problema tienen este tipo de bases de datos administrativas? pues básicamente es que la información sobre todo lo que tiene que ver con medidas fisiológicas o con procesos asistenciales está prácticamente ausente esto nos limita bastante a la hora de por ejemplo construir indicadores de proceso o poder relacionar resultado con proceso por otro lado la secuencia de sucesos no es nada clara si nosotros lo que queremos saber es en el proceso asistencial cuándo se ha producido qué y qué es consecuencia de qué es muy difícil en estos datos extraer este tipo de información otro problema que tiene es que es muy dependiente de cuáles son las prácticas de codificación yo os decía que es un tipo de información que yo y me vuelvo a las ventajas aunque se supone que estaba hablando de las debilidades es un tipo de información que yo creo que es extremadamente valiosa básicamente porque de manera estructurada y de manera comparable dicho siempre en el mismo lenguaje se puede extraer mucha información sobre millones de altas por ejemplo hospitalarias entonces tiene una riqueza y un potencial enorme cuál es el inconveniente que efectivamente hay que traducirlo al lenguaje código hay que traducirlo a la clasificación internacional de enfermedades las prácticas de codificación la intensidad de codificación varían de un sitio a otro incluso dentro del mismo país entonces en nuestro país cada vez es más homogéneo cada vez se ha avanzado más pero en cierta manera puede haber resultados que estás detectando que la explicación de por qué hay esa variación no es que hay diferencias en la calidad o en los resultados que se obtienen sino que hay diferencias en la manera en la que lo registran y luego y luego tiene otro problema que es que bueno pues que están muy pensados para el fin que se fueron concebidos que es monitorizar actividad monitorizar gasto entonces claro eso crea problemas esto a la vez puede ser una ventaja que es precisamente porque están pensados para otra cosa están sujetos a muchas auditorías a muchos procesos de mejora que eliminan un poco la posibilidad de que estén falseados cuando está muy vinculado a gasto es decir cuando tener determinado código CIE o determinado DRG dominante en el hospital conlleva mayor financiación pues eso también produce ciertos problemas a la hora de expiarte de esta información bueno como os digo se ha avanzado muchísimo son cada vez más fiables cada vez están más extendidos cada vez tenemos series temporales más largas con lo cual se puede paliar algunas de las dificultades que os acabo de mencionar otro tema absolutamente imprescindible como fuente de información para construir estos indicadores de calidad son las encuestas nacionales las encuestas de salud las encuestas de utilización de servicios sanitarios las encuestas de consumo farmacéutico en nuestro caso probablemente es la misma encuesta la que recoge los tres tipos de información pero bueno lo desgloso porque en otros países no es así ¿cuál es la mejor la ventaja fundamental de las encuestas? pues que accede esa población que no utiliza los servicios la información es mucho más completa ¿no? ¿cuál es el bueno y luego pues que permite permite precisamente porque accedes a este tipo de población que no está utilizando los servicios permite hacer una evaluación más ajustada de necesidad no atendida o de acceso a los servicios ¿no? que de la otra manera solo sabes solo tienes información de aquellos que han ido a utilizar el servicio ¿cuál es el principal problema? pues Santi decía yo cuando me decían lo del estado de salud percibido decía vaya tontería bueno pues este es el principal problema que quizá le vemos que es el individuo el que informa sobre su situación entonces tiene sesgos de olvido sesgos de interpretación pero ciertamente se ha probado que tiene un valor predictivo enorme con lo cual bien y luego otro problema y yo nunca me cansaré de insistir en esto y cada vez que tengo gente de los servicios de estadística en la sala insisto el doble es necesitamos paneles necesitamos ser capaces de tener un componente longitudinal necesitamos ser capaces de seguir al mismo individuo en distintas oleadas en este caso no lo hacemos cada vez que se hace una encuesta es un corte transversal son distintos individuos no podemos seguir como ha evolucionado la situación otra fuente los registros nacionales y entonces me diréis bueno esto tiene que ser el paradigma de la bondad ¿no? que hay más que hay información más completa que un registro específico de enfermedad tipo el registro de cáncer o los registros que hay por varios sitios de enfermedades crónicas los registros de eventos adversos que empieza a haber o os acordaréis de esto de los usos tutelados que creo que también se ha quedado un poquito antiguo pero os acordáis que hubo una temporada cuando se estaban introduciendo procesos procedimientos nuevos en lugar de introducirlos en general quiero decir de introducirlos como parte normal de la atención se registraba específicamente un montón de datos sobre esas tecnologías que estaban en la agencia de evaluación de tecnologías del sistema nacional de salud o los registros de mortalidad entonces efectivamente la información es muy buena es muy específica y es muy precisa ¿cuál es el principal problema que tenemos? primero que la mayoría de ellos salvo el de mortalidad no son obligatorios hay un sesgo evidente y no tenemos seguridad sobre la representatividad del registro otro problema no menor es que añadir un elemento de información adicional cuesta muchísimo dinero y trabajo fijaros por ejemplo los que tengáis alguna familiaridad con él en el registro de cáncer ¿cuántos años lleváis oyendo que necesitamos el estadio del tumor para poder hacer algo con el registro de cáncer? bueno pues lo sabe todo el mundo es consenso universal sin embargo no se introduce todavía y es precisamente porque el esfuerzo para introducirlo económico y de otro orden en el sentido de recabar la información desde las fuentes que son los servicios sanitarios es grande entonces es limitado y luego otra limitación fundamental y esta también vaya para mis amigos los de las oficinas de estadística necesitamos poder cruzar necesitamos poder cruzar las bases de datos todas ellas entre sí necesitamos poder identificar a los individuos en distintos momentos en el momento en que consiguiéramos que el registro de mortalidad se pudiera cruzar se pudiera ligar a los registros sanitarios tendríamos una información increíblemente valiosa para saber por qué la gente se ha muerto por la causa que dice el registro de mortalidad que se ha muerto y después de qué proceso historias clínicas bueno pues esto también además está muy en boga con el tema de la historia clínica electrónica seguro que los que trabajéis en el sistema habéis estado sometidos o habéis disfrutado y habéis participado activamente de este movimiento de construir la historia lo más equivalente a una historia clínica universal en el sistema nacional de salud que es una adaptación de las historias clínicas que tenemos todos en cada una de nuestras comunidades autónomas efectivamente la información es la información clínica completa el principal problema que tenemos ahí es que no está codificada y que no está estructurada de una manera que sea directamente explotable y que para hacer eso convertirlo en una especie de base de datos que podamos explotar requiere un montón de esfuerzo y los que estéis más próximos al proceso lo sabéis se está intentando estandarizar cómo se recoge la información los clínicos bueno yo he de decir en mi descargo que soy médico pero nunca he sido clínico normalmente me apedrean a estas alturas pero lo que quiero decir es que los clínicos somos muy reacios a que nos digan cómo hemos de registrar la información entonces quiero decir hay un cambio cultural pendiente que para que esto realmente sea una fuente de información útil y luego las encuestas a los pacientes y os consta que hay encuestas de satisfacción prácticamente en todos nuestros servicios hay un movimiento cada vez más fuerte y que en los países anglosajones especialmente Estados Unidos e Inglaterra es muy evidente los holandeses también se han apuntado al carro que es no medir satisfacción sino medir experiencia del paciente que el matiz consiste en que no se trata de preguntarle a la gente cuánto le ha gustado cómo de satisfecho está con lo que ha recibido sino explíqueme usted si ha recibido toda esta información en este punto en este punto en este punto explíqueme usted si ha tenido algún tipo de suceso o sea algo que digamos sea más objetivable y no porque sea malo que la información sea subjetiva porque fijaros que la legitimidad del sistema procede precisamente de cómo nos valoran subjetivamente nuestros ciudadanos incluidos nosotros sino porque para comparar necesitamos asegurarnos de que no hay unas diferencias en las expectativas que están haciendo que con el mismo servicio de la misma calidad y con la misma prontitud haya gente que esté muy contenta y gente que esté muy poco contenta incluso dentro del mismo país dependiendo de pues su nivel socioeconómico y su nivel de exigencia para con el sistema entonces están más en boga las de experiencia ya he mencionado qué ventajas y qué inconvenientes tiene pues el inconveniente fundamental es que está muy mediado por valores locales entonces crea problemas crea problemas para poder decir que un nivel de satisfacción enorme es igual aquí o en Bielorrusia o es igual en Euskadi que en Aragón de donde yo vengo incluso dentro de Aragón que es igual en Zaragoza que en los Pirineos bueno pues estas son las fuentes con las que contamos y con esta información ¿qué construimos? esto que os enseño aparte de que se me puede acusar de tenerle cariño porque lo he hecho porque he trabajado en ello es el estándar el estándar aceptado ahora mismo es lo que está usando Ustad es lo que está usando Digisanco la Comisión Europea para valorar los países europeos y es alrededor de estos indicadores que se está tratando de construir el consenso para que sean homogéneos para que se mide igual en todas partes para poder comparar los países entre sí me disculpáis que no haya traducido la diapositiva me he dado cuenta esta mañana y ya era demasiado tarde para hacerlo pero bueno supongo que seguro que todos os manejáis perfectamente en inglés pero bueno perdonadme la incomodidad fijaros que se trataba veréis veréis que es un set extremadamente limitado es un conjunto de indicadores muy limitado y que es un es un conjunto posibilista o sea esto no es lo que se quería medir si tenéis curiosidad echad un vistazo en la página web del 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 proyecto en la OCDE hay para cada una de las áreas que se pretendía valorar hay un documento de trabajo en el cual no hay menos de 100 indicadores por área de trabajo básicamente no han resultado viables es decir no era posible medirlos en todos los países en condiciones que fueran aceptables fiables y comparables porque los sistemas de información no estaban preparados entonces el resultado de la purga digamos la posibilidad son estos indicadores fijaros lo que os decía de que se trata de que se tiende a tratar de medir procesos de enfermedad más que sistema sanitario por áreas entonces la división que se hace en el conjunto de la OCDE condiciones crónicas exacerbación aguda de condiciones crónicas que si os fijáis se podría traducir por asistencia hospitalaria urgente vale pero bueno está como exacerbación aguda de condiciones crónicas salud mental oncología cáncer y luego enfermedades transmisibles como veis hay indicadores de proceso y de resultados fijaros que predominan los indicadores de resultados en este caso porque hay un truco que es que no todos son resultados finales hay algunos que son resultados intermedios entonces fijaros en el en la primera fila o iba a ver ahí fijaros en la primera fila vale las condiciones crónicas todos son hospitalizaciones evitables vale aunque me duela decirlo porque es realmente una triste realidad pero la mejor información que tenemos procede de los hospitales es extremadamente difícil evaluar con fuentes de información evaluar que no sea a nivel local en sitios donde se ha desarrollado ad hoc específicamente un sistema de información de atención primaria de ambulatoria que realmente es fiable y que nos lo permite pero cuando queremos hacer un análisis a nivel del sistema nacional de salud y no es solo en España es en todos los países es realmente complicado tener información general buena sobre lo que está pasando para evaluar atención primaria o para evaluar asistencia ambulatoria entonces son datos de hospitales entonces el truco digamos para tratar de tener un proxy de cómo está funcionando la asistencia ambulatoria que no la primaria son las hospitalizaciones evitables este concepto que igual ya lo habéis oído más veces es básicamente situaciones en los ingresos que con un buen manejo ambulatorio y digo ambulatorio porque en muchos casos implica atención especializada no solo atención primaria pero que con un buen manejo ambulatorio no deberían llegar a producirse el no deberían a ver tienen baja probabilidad de producirse porque ya sabéis que absoluto no hay nada entonces con este concepto pues hay una serie de condiciones la enfermedad pulmonar obstructiva clónica el asma la enfermedad cardíaca congestiva hipertensión las complicaciones agudas de la diabetes tipo coma diabético o acetosis o tal o las crónicas digamos las de larga duración que es la amputación entonces manejando este concepto se trata de evaluar cómo se está haciendo el manejo de crónicos en un país ¿vale? claro una hospitalización no es un resultado en el sentido que yo he apuntado al principio ¿no? porque el resultado sería cuánto vive esta gente como de bienestar es un resultado intermedio ¿vale? admitidme esta sin embargo cuando vamos a la atención aguda a problemas crónicos o sea enfermedad cardíaca o a enfermedad cerebro o sea accidente cerebrovascular pues efectivamente ahí lo que medimos es mortalidad mortalidad a los 30 días de haber sucedido un infarto en la salud mental utilizamos el mismo recurso porque si es pobre la información estandarizada homogeneizada y comparable porque información hay muchísima no me entendáis mal en atención primaria en salud mental es el acabose porque si normalmente los clínicos somos muy reacios yo trabajo mucho con salud mental y estaba por ahí antes Carlos que igual trabajo mucho en salud mental he trabajado mucho en comparación internacional de salud mental y ahora mismo estoy en ello y tengo enorme aprecio por la gente que se dedica a la salud mental no lo digo por halagarlo sino porque realmente normalmente es una delicia trabajar con ellos por el nivel de implicación y por el conocimiento que tienen de las implicaciones de su acción digamos entonces para mi trabajo que es evaluar cómo funciona el sistema y qué medidas son realmente deliciosos tienen el enorme problema de que son agrafos y no hay manera de convencerlos de que la narrativa no es la mejor manera para contar las cosas ¿vale? entonces con esta premisa pues utilizamos el mismo recurso que con lo que os decía de los crónicos que es ingresos no planeados ingresos no programados para trastorno mental grave y se han elegido dos condiciones esquizofrenia y trastorno bipolar para los cuidados de cáncer pues en realidad si lo veis es bastante interesante porque se pueden medir no solo no solo los resultados en términos de supervivencia o en términos de mortalidad sino que tenemos podemos medir screening podemos medir cribado lo cual nos permitiría una comprensión mucho mejor de cómo está funcionando la atención al cáncer ¿no? el único problema es decir si podemos ir desde cuántos hemos prevenido cómo ha funcionado la prevención y qué resultados tiene esto en términos de supervivencia y en términos de mortalidad sería como perfecto el único problema que tenemos con esto es que los datos de screening son relativamente jóvenes datos sostenidos comparados de programas desde el 97 nos decía Santi que es en Euskadi ¿no? y prácticamente yo creo que el más viejo el programa más viejo de España es del 92 o así que parece que era Cataluña en todos los países pasa un poco igual entonces ¿qué sucede? que las consecuencias de ese screening todavía no se ven en los datos de mortalidad y de supervivencia no hay manera de sincronizar las dos necesitamos series temporales más largas y luego bueno las enfermedades transmisibles pues básicamente son las vacunables ¿vale? entonces todas las vacunación de niños eso es típico proceso ¿no? o la vacunación de mayores por gripe y el resultado sería qué incidencia tenemos de estas enfermedades que deberíamos prevenir bueno hay otro tipo de indicadores que están muy centrados en seguridad del paciente y es seguridad hospitalaria del paciente una vez más que estos no se miden sistemáticamente todavía ¿vale? se empezó a tratar de medir esta dimensión de seguridad del paciente en el 2006 entonces creo que en la jornada de este año porque estos datos se recogen cada dos años creo que en la jornada de este año hay uno de los indicadores que pasa a ser parte del conjunto de datos que se publican ya de manera sostenida y tal que son todos esos que os he enseñado pero básicamente el principal problema que tenemos bueno y los veis son los indicadores típicos bueno hay una cosa que probablemente hay que reconocer que es que la OCDE no se inventa nada sino que bebe muchísimo de las fuentes de la agencia americana que todos conocéis ARC ¿vale? que son los que pusieron en marcha todo el tema de los indicadores de calidad entonces el ejercicio que se hace y el esfuerzo que se hace es estas definiciones en las que se ha invertido ingentes cantidades de dinero y de tiempo en desarrollar se aprovechan se adaptan para que se ajusten a las medidas de todos los países ¿no? entonces estos básicamente son los PSI de ARC como los veis los que están señalados en rojo son los que tienen mejores posibilidades de ya ser medibles en al menos 17 países la OCDE se maneja con 33 países ¿no? entonces tienen puntos para llegar a formar parte del conjunto de indicadores que se miden de forma sistemática bueno no me entretengo más en esto solo para daros una idea de la dificultad esto es lo que producen estos indicadores como os digo es un informe que se publica cada dos años se llama Health at a Glance entonces el último que se publicó fue en 2009 que fue el último en el que yo tuve oportunidad de participar este año 2011 debería salir otro actualizando estos datos hay una hay una cuestión no es menor y es cómo de actualizados están los datos los datos no se publican hasta que no están consolidados los datos no llegan a producir indicadores hasta que no están consolidados fijaros que esto es un informe que se publicó en 2009 los datos más recientes son de 2007 siempre llevamos este decalaje vamos por detrás del sistema en evaluación entonces si os fijáis es la tasa de mortalidad intrahospitalaria pues lo que se puede decir claramente lo más clarito es el año más remoto 2003 2007 el más oscuro lo que se ve es que en todos los países se ha producido una disminución de las tasas sistemáticamente pero ni es igual ni era igual el punto de partida ni es igual la disminución que se ha producido y si os enseño los accidentes cerebrovasculares el hemorrágico y el isquémico veréis que no son los mismos países en el mismo orden que os he enseñado para el infarto agudo de miocardio ni siquiera para el isquémico que en teoría está muy relacionado es el mismo tipo de tratamiento que un infarto agudo de miocardio en el sentido bueno ya me entendéis bueno pues es la misma lógica ha disminuido mucho pero no ha disminuido o sea sigue habiendo diferencias entre los países y no son las mismas que había para el infarto ningún país es el mejor en nada este es el mensaje sino que cada país tiene su área de excelencia muchas de las disminuciones muy drásticas que se ven tienen que ver con la creación de unidades específicas de accidente cerebrovascular y con protocolos ¿cómo se llama aquí en España? ¿sabéis lo que os digo? el tema de urgencias protocolo eso muy agradecida código EITOS ¿vale? entonces la implantación de esto en los países tiene un efecto y se puede y se puede monitorizar incluso con estas medidas tan pedrestres que os estoy enseñando los de seguridad del paciente solo para que veáis seguro que os habéis fijado que he puesto un circulito de España en todas partes ya veis que no estamos especialmente mal en nada luego abundaré un poquito más en esto quiere decir siempre estamos como por debajo de la media de la OCDE cuando son negativos o pegando a la media de la OCDE cuando son positivos principales problemas que tenemos con estos indicadores solo por recapitular un poco la capacidad de identificar a los pacientes cuando os decía que estamos buscando hospitalizaciones evitables o reingresos no planificados de enfermos mentales o si el paciente se nos ha muerto en los 30 días siguientes a sufrir el primer infarto sería fundamental que si va a otro hospital supiéramos que es él ¿no? entonces hemos avanzado muchísimo en nuestro país en tener el identificador único de paciente y con un poco de suerte en algún momento incluso podremos saber si se ha muerto en Murcia aunque el primer infarto le hubiera dado a un SCADI ¿vale? pero bueno ahí estamos y no estamos solos pasa en más países todo esto son problemas generales de esta comparación internacional las prácticas de codificación ya os lo he comentado el número de diagnósticos secundarios fijaros que normalmente la estructura del conjunto mínimo básico de datos es hay un diagnóstico principal que en nuestro país es el diagnóstico fundamental que ha motivado el ingreso en otros países es el diagnóstico que ha motivado la mayor parte del gasto ¿vale? entonces hay que manejarse con esto pero bueno pero claro para poder reconstruir la historia de ese ingreso que más cosas han pasado que comorbilidades había porque necesitamos ajustar por comorbilidad a la hora de medir el resultado y ver como de probable era ese resultado u otro más deseable ¿no? necesitamos los diagnósticos secundarios bueno pues influye dramáticamente el número de diagnósticos secundarios que se codifican en cada país en la fiabilidad vamos no sé si fiabilidad es la sí en la precisión de los datos ¿vale? tenemos el problema de que la Organización Mundial de la Salud como sabéis ya vamos por la o si no lo sabéis os lo cuento ya vamos por la versión 11 de la clasificación internacional de enfermedades que amenazan con implantar ahora que ya estábamos todos muy bien acostumbrados a la CIE 9 CM en nuestro país y a la CIE 10 incluso en muchos otros países bueno pues a la 11 pero seguimos sin tener una clasificación internacional de procedimientos y como no se os escapa esto es especialmente relevante para tratar de medir calidad y luego bueno pues evidentemente es necesario todas las estandarizaciones por estructura poblacional para poder comparar nada esto parece bastante lógico y el tema de la representatividad nacional tiene que ver con conjunto mínimo básico de datos nacional sabéis que son los hospitales públicos fundamentalmente que en algunas comunidades autónomas también están los privados pero quiero decir no sabemos qué pasa en el sector privado en España a la hora de evaluar el sistema sistema concebido como aquello que da servicios a los ciudadanos y de lo cual somos responsables como gente del sector que sea de calidad bueno pues básicamente estamos hablando de que pues el 80% de todo lo que se hace se hace en la pública es un número bastante sensato como para quedarse tranquilo con los datos que tenemos poniendo todo el rato encima de la mesa que no sabemos qué pasa en el sector privado pero bueno quiero decir que plantea el tema de si eso no es representativo con respecto al país bueno entonces si queréis ahora os cuento otra manera os he contado todos estos indicadores que como os decía pues unos están basados en registros de cáncer en encuestas de salud en registros de vacunación fundamentalmente en conjunto mínimo básico de datos pero hay otra manera en la que también se puede evaluar el sistema que no es construir estos indicadores y tratar de saber lo que está pasando en el país o en un momento dado saber lo que está pasando en un hospital sino una otra aproximación distinta que es en términos de qué riesgo tienen las poblaciones de tener buena o mala atención ¿vale? entonces para eso os presento el Atlas de Variaciones de la Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud esto es una iniciativa que comenzó en 2002 como os he dicho antes la coordina Enrique Bernal desde la unidad en la que yo trabajo en el Instituto Aragones de Ciencias de la Salud y básicamente es una iniciativa en la que participan en este momento ya las 17 consejerías de salud de nuestro país como no se os escapa tiene un nombre bastante gráfico Atlas ¿vale? es una aproximación que os decía es poblacional y de riesgo que tiene la población de tener mejor o peor cuidado de salud ahora abundamos un poco más y se han publicado varios que si veis también siguen un poco es una mezcla de este esquema que os decía de hablar de enfermedad o de hablar de servicios ¿no? entonces pues se han publicado ya siete y veis que pues hay desde sectoriales o sea cardiovascular salud mental ¿no? hay otros que por ejemplo son poblaciones digamos especiales o vulnerables pediátrico mayores y el último el que estamos preparando ahora mismo es sobre hospitalizaciones evitables os invito a visitar la página porque todos los documentos que hay alrededor del proyecto están ahí incluso ya hemos incorporado bueno os prevengo estos atlas el formato informe el formato pdf o papel o lo que queráis son muy completos y yo creo que son muy atractivos en el sentido de que pues veréis mapas veréis gráficos que no se ven normalmente lo que pasa es que el texto no es exactamente no es exactamente liviano ¿vale? y a veces incluso creo que se nos ha ido la mano con los tecnicismos cosa que yo pretendo evitar a toda costa hoy pero sin embargo con el mea culpa también hemos corregido entonces ahora mismo lo que estamos preparando ya hay uno de los atlas que está en el formato atlas digital que es mucho más accesible y que además permite un poco que os hagáis los análisis a medida o sea si de repente queréis ver solo lo que pasa en Euskadi os saca el mapa de Euskadi ¿vale? entonces si le echáis un vistazo yo creo que podéis encontrarlo muy interesante y tiene otra virtud que es que hemos sacado todos los tecnicismos y los hemos convertido en lo que hemos llamado el apoteque que son píldoras literalmente entonces cuando uno quiere tener más información sobre cómo rayos hemos calculado lo que hemos calculado le da ya y te explica de una manera creo bastante didáctica los tecnicismos bueno dicho esto de la publicidad como decía Santi bueno pues lo que medimos con el atlas ¿vale? y ya os digo que o sea una de las cosas más interesantes es que el nivel de análisis es área pequeña el nivel de análisis es área sanitaria no estamos o sea no se trata tanto de comparar las comunidades autónomas entre sí como de comparar las áreas sanitarias entre sí y en algunos casos somos capaces de descender al nivel zona básica de salud pero no siempre ¿vale? pero áreas sanitarias sí y bueno una de las lecciones que ya os adelanto es que la variabilidad intracomunidad supera en muchos de los casos supera bastante la variabilidad intercomunidad autónoma aunque hay cosas para las que claramente tiene una enorme influencia la comunidad autónoma y en los modelos se explica una parte sustancial de la variabilidad pero para la mayoría es intra y se ven fenómenos muy curiosos espero ilustrarlo entonces como os decía se utiliza esta aproximación que es un poco distinta de la que os he contado hasta ahora y lo que se mide es que probabilidad de recibir un procedimiento una tecnología tiene una persona dependiendo del lugar en el que vive ¿vale? y si eso se explica por necesidad y la manera en la que ajustamos necesidad es estructura de la población y prevalencia de la enfermedad cuando tenemos los datos de prevalencia ya sabéis que no siempre los hay a ese nivel tan desagregado y luego si el gradiente social explica estas variaciones y gradiente social lo medimos básicamente como los ingresos medios la tasa de desempleo y el nivel educativo con esas tres variables conformamos para esa área sanitaria cuál es el perfil socioeconómico y entonces si las diferencias que estamos viendo entre áreas sanitarias se explican por ese perfil socioeconómico o no además se utiliza también la aproximación que aquí he llamado individual que es específica de proveedores es decir se utilizan toda la batería de indicadores que os he mostrado de la OCDE se utilizan para tratar de ver si la calidad de los cuidados es diferente según el proveedor básicamente entonces si la probabilidad que tiene una persona de tener un resultado de salud determinado mortalidad por un infarto agudo de miocardio depende del proveedor en el que ha sido atendido por ahí van los tiros y luego evidentemente aquí el fenómeno por el que necesitamos ajustar fundamentalmente son las características del paciente y no solo las características de edad y sexo sino las características clínicas entonces para eso pues utilizamos los Elixhauser bueno los que estéis más familiarizados los que no os dará igual se hace un ajuste de morbilidad vaya para comparar los resultados bueno entonces os decía es CMVD fundamentalmente nuestra fuente de datos para las dos aproximaciones que os he mostrado o sea el CMVD da mucho juego ya os he dicho que yo tengo mucho cariño entonces todas las altas hospitalarias que se producen en el país vale las tenemos pues desde el año 2002 es cierto que la incorporación de comunidades autónomas ha sido progresiva Madrid hasta ahora era un agujerito era el donut lo llamábamos se ha incorporado este año y ya están todas entonces ha ido evolucionando el número de de comunidades autónomas pero siempre han sido todas las altas de todas las comunidades autónomas que estaban en el proyecto entonces ahora mismo son todas las altas del país desde 2002 hasta 2009 es el último que tenemos estamos consolidando ahora 2010 entonces ¿qué es lo que se calcula para este esquema poblacional? la tasa de utilización estandarizada vale entonces en realidad es tasa de utilización que equivale a tasa de hospitalización porque ya os digo que la fuente de datos es el CMVD los factores ya los he comentado los datos ya los he comentado es el CMVD pero además es la encuesta de establecimientos sanitarios porque lógicamente hay otros factores que están relacionados con que se utilice más o menos son los factores relacionados con la oferta para tratar de hacer una aproximación a la oferta es decir el número de camas la sofisticación de los hospitales la tecnología disponible en el área de referencia ¿no? pues todo eso lo sacamos de la ESRI que también es una herramienta valiosísima y luego lo que tiene que ver con los datos socioeconómicos pues utilizamos en línea todo lo que podemos pero hay ciertos niveles de desagregación a los que no se llega entonces para eso está el anuario de la caixa que sí que llega a esos niveles como os decía utilizamos técnicas yo creo que Enrique si me llora decir esto no le gustaría ¿no? pero yo la verdad es que fue una de las razones por las que me unía el proyecto se utiliza la vanguardia de la metodología de estimaciones estadísticas estamos construyendo modelos bayesianos estamos haciendo estimaciones multinivel ecológicas que requieren mucha sofisticación pero que el resultado es muy significativo si uno sepa se quita de en medio toda la tecnología que ya está bien ya que lo sepan los estadísticos perdonadme pero el resultado es que te da información mucho mejor sobre lo que está pasando entonces ¿qué obtenemos? evaluemos por ejemplo cardiopatía isquémica ¿qué tipo de resultados nos daría? esto que os enseño aquí no hagáis caso a la escala ni a nada básicamente cada uno de estos puntos que veis aquí es un área sanitaria ¿vale? entonces lo que estamos midiendo es la tasa de utilización de la angioplastia percutánea trasluminar lo que os decía es un procedimiento de indicación de primera indicación en un infarto agudo de miocardio ¿no? es el procedimiento de revascularización por excelencia es un procedimiento demostrado seguro y efectivo ¿vale? entonces lo que vemos es que primero si empezamos en el basal ya veis que el grado de variación o sea el número de ACTP ajustado por necesidad que se hace en el área sanitaria que está aquí comparado con el que está aquí es bastante variable ¿vale? y como veis durante el tiempo está aumentando se está implantando el procedimiento cada vez se hace más en todas partes ¿vale? en todas partes pero la variabilidad no disminuye y si la cuantificamos lo que tenemos básicamente es que en la comunidad autónoma donde más uy perdón en el área sanitaria donde más se hace se hace cinco veces más no justificado por necesidad que en la que menos se hace o sea quiero decir aquí estamos señalando claramente un problema de acceso a una tecnología segura y efectiva para la población que vive en estas áreas sanitarias si os enseño ahora a ver la incidencia en Aragón ese mapita que os estoy mostrando es en Aragón entonces es utilización igual ¿vale? y lo que estamos haciendo es hacerlo comparada entonces los que tienen los que están en rojo están utilizando más de lo que sería justificable por la necesidad por la morbilidad los que están en verde menos seguro que os llama la atención este patrón ¿no? que es si esto es la comunidad de Aragón no sé cómo de familiarizados estáis con la geografía aquí están los Pirineos ¿vale? esto es Zaragoza y básicamente la ribera del Ebro es una cuestión de acceso una vez más la mayor parte de los hospitales terciarios están aquí entonces y luego otro análisis que se puede hacer y que os muestro es esto que tenemos aquí abajo un funnel plot ¿vale? entonces lo que estamos midiendo aquí es mortalidad observada versus esperada una vez más para calcular se modeliza ¿vale? entonces ¿qué sería esperable que un hospital diera como resultados de mortalidad dependiendo de el case miss que atiende y sus características ¿vale? entonces esto básicamente si me permitís la simplificación sería el intervalo de confianza ¿vale? es más exigente o sea perdón es más exigente con aquellos hospitales que registran más casos por aquello de la solidez estadística no sé qué tal y menos con los otros se construye entonces básicamente cualquier hospital que está por encima de esta línea tiene más casos de los que serían esperables el que está por debajo tiene menos y los que están fuera del intervalo de confianza son realmente aquellos en los que deberíamos echar un vistazo porque algo está pasando ¿vale? nos permite detectar aquellos que tienen un desempeño peor para las ACTPs habría que echarles un vistazo por lo menos y explicarnos por qué están funcionando así por qué se les mueren más pacientes o parece que se les mueren más pacientes de los que deberían cáncer la prostatectomía ya sabéis que es una de las intervenciones más controvertidas no aumenta la supervivencia por cáncer de próstata y sin embargo tiene un montón de efectos adversos y y estas cosas bueno pues lo que se observa lo que se observa en nuestro país es que a lo largo del tiempo ha crecido y que la variabilidad ha crecido hasta el punto que en el último en el último registro 2008 me parece que es no lo leo bien 6 vale pues la gente que vive los hombres que viven en este área tienen 11 veces más posibilidades de morir sin próstata que los que viven en este área ¿vale? ¿por qué? bueno pues tendremos que mirarlo porque no es lógico que estén sometidos a ese exceso de intervención prostática y si miramos por ejemplo la cirugía conservadora de mama ¿vale? es el mismo patrón que os decía antes quiero decir ahora es el mapa de España lo que está más oscuro son aquellos que tienen más cirugía conservadora de mama de lo esperado los que están en claro menos de lo esperado entonces una vez más la evidencia científica lo que dice es que en cualquier la única limitación para que la cirugía de mama sea conservadora es que el tamaño del tumor exceda al tamaño de la mama básicamente salvo esto siempre está más indicada mejor indicada que sea conservadora que que sea radical como hasta ahora se venía practicando bueno pues hay diferencias en cómo se aplica la cirugía conservadora a pesar de esta evidencia y de esta identificación hay una parte que parece que se concentra el exceso de conservadora allá arriba ¿lo veis? Aragón Cataluña básicamente y esto hemos de mirarlo más bueno hemos publicado hace poco un artículo en Biomedcanser que si tenéis interés echadle un vistazo porque hay algún componente para las mujeres más mayores que tiene que ver con nivel socioeconómico pero cuando se mira el patrón geográfico lo que se ve es que aquellos sitios donde la tradición de screening es más larga se remonta antes es los sitios donde la cirugía es más conservadora cesáreas bueno no abundo más porque creo que voy un poquito mal de tiempo ¿vale? pero bueno ya lo veis que el nivel de variabilidad es enorme de cesáreas y una vez más no justifica y cuando la parte que me interesa enseñaros es esta aquí se incluyen todas las mujeres a las que se les practica cesárea ¿vale? aquí se incluyen solo aquellas que no tenían ningún riesgo ¿vale? que no había no era un parto en principio dificultoso fijaros que el grado de variabilidad es brutal y si lo cuantificamos pues 13 veces más ¿vale? 13 veces más dependiendo del área sanitaria donde las atiendan seguridad del paciente es la misma demostración yo creo que con esto ya os hacéis una idea de los resultados el tipo de resultados que podemos obtener bueno esto quizá os interese básicamente son hospitalizaciones en ancianos entonces en las columnas lo que tenemos es las comunidades autónomas y los círculos son las áreas sanitarias y el volumen del círculo depende del tamaño del área del peso del área en toda la comunidad autónoma fijaros que el grado de variabilidad en todas las hospitalizaciones para mayores es enorme entre comunidades autónomas pero dentro de cada comunidad autónoma también o sea la comunidad autónoma explica como el 40% de la variabilidad todo el resto es intra entonces en realidad utilizando estas dos metodologías utilizando estos dos tipos de indicadores lo que hicimos es editar este informe bueno vamos a ser realmente justos esto es un encargo del observatorio europeo de sistemas sanitarios estos informes se publican periódicamente sobre todo en los países europeos de hecho esta es la tercera edición se publicó uno en 2002 otro en 2006 este en 2010 y publicaremos otro en 2013 entonces es un informe muy os lo podéis bajar es totalmente descargable en esa página web del observatorio entonces es un informe muy extenso o sea analiza el sistema en extenso estructura diseño político diseño económico ¿vale? y luego analiza resultados que se obtienen y los comparan yo como este era el título de mi ponencia me voy a centrar solo en este último capítulo pero si tenéis interés en el análisis de los sistemas os invito a echarle un vistazo entonces me remito al marco que estaba utilizando ¿vale? así lo hemos analizado entonces resultados de salud atribuibles al sistema nacional de salud yo tampoco lo veo muy bien pero creo recordar bueno aquí tenéis o sea básicamente una vez más es todo relativo ¿vale? o sea por encima o por debajo de la media ¿vale? entonces España está por debajo de la media muy clarito ¿vale? comparado con otros países en cuanto a ictus mortalidad por ictus mortalidad por infarto agudo de miocardio y mortalidad por cáncer como veis los resultados que tenemos parece que son bastante aceptables cuando miramos dentro del país utilizando la misma métrica ya veis que el reparto también es variable ¿vale? y tiene interés mirar dentro del país creo que esto sería un mensaje que me gustaría que quedara porque se puede comparar también como de variable cuál es la variabilidad dentro del país compararla entre países y yo creo que esta información tiene mucho valor para ver cómo es el desempeño del sistema en términos de equidad en el acceso y equidad en el reparto de los resultados esto básicamente son vacunaciones de niños incidencia de tuberculosis mortalidad perinatal infantil el mensaje básico de esta diapositiva es estamos vacunando casi al 100% ha dejado de ser por cierto yo creo es un indicador que discrimine nada porque lo hace todo el mundo entonces pues aquí creo que hemos superado el tope quizá el tema de centrarnos más en los más desfavorecidos que mencionaba Santi tendría algún interés a nivel general no mucho en tuberculosis estamos de los más altos y creciendo la mortalidad ha decrecido de manera brutal o sea desde los primeros registros del 60 estamos hablando de 30 veces menos 10 veces menos ¿vale? en todo lo que tiene que ver con el perinatal las madres los niños ¿vale? mortalidad evitable es decir aquella mortalidad que en condiciones de prevención primaria sería prevenible aquella mortalidad que es susceptible de ser prevenida por los cuidados médicos y lo que tenéis en la esquina de todos son los años de vida perdidos como veis la evolución es muy buena ¿vale? y bastante dramática en el sentido más positivo de la palabra los indicadores sanitarios ¿vale? y estos son básicamente los que os he contado de la OCDE como tengo muy poco tiempo no me voy a entretener en cada uno de ellos mirad los vuestros si queréis luego pero básicamente solo quizá en aquellos que damos un poco la nota es fijaros todos los azules ¿vale? que son todos los que estamos por debajo de la media de la OCDE son indicadores negativos son indicadores de mortalidad son indicadores de hospitalizaciones evitables en lo único en lo que parece que estamos justo en la media de la OCDE ¿vale? es en la mortalidad por cáncer de colon en las a ver en las complicaciones en las amputaciones por diabetes ¿vale? y esto es la mortalidad por cáncer y la mortalidad por ictus o sea, perdón por infarto agudo de miocardio y la mortalidad por ictus ¿vale? y estos son las cesáreas entonces en estos indicadores que os menciono los que están en amarillo estamos o justo en la media de la OCDE o sea valores altos o por encima de la media de la OCDE para todos los demás como veis es bastante razonable los resultados que se obtienen en nuestro sistema ¿y cuánto gastamos en esto? pues bastante poco fijaros es la barrita amarilla ¿vale? no voy a entrar en el número exacto pero estos son todos los países de la OCDE por cápita ajustado por variedad de precios y como veis no es de los más altos está bastante por debajo de la OCDE y el crecimiento anual lo mismo es la misma información o sea no solo es más bajo ahora sino que la manera en la que ha crecido anualmente es más baja ¿por qué os cuento todo esto de repente hablando de calidad? diréis hombre ¿os acordáis que necesitábamos relacionar lo que producíamos con lo que costaba? bueno pues parece que el mensaje es nos cuesta bastante poco producir esto que parece que va tan bien yo abundo en el tema de la joya que parece que ha sido el leitmotiv del curso percepción satisfacción que es otra otra dimensión importante de calidad ¿vale? esto es el eurobarómetro entonces en el eurobarómetro se le preguntaba a la gente si saldría de su país para buscar cuidado sanitario y si no lo haría ¿por qué motivo no lo haría? y una de las razones que podían aducir es porque estoy muy contento con el cuidado sanitario que recibo en mi país ¿vale? bueno pues España está aquí ¿la veis? básicamente un 80% de la gente porque están los que no contestan y esto ¿vale? como algo más de un 80 un 88 perdón o sea un 90% de la gente parecía que no tenía ningún interés en salir de España porque le gustaba bastante como recibía los cuidados aquí el barómetro sanitario análisis interno como es diminuto lo he dividido en áreas ¿vale? fijaros lo que tiene que ver con información arriba gestión de listas de espera cuidados hospitalarios cuidados especialistas cuidados de atención primaria percepción general entonces ¿veis donde fracasamos? la raya roja es el 5 entonces estamos fracasando aquí que es lo que tiene que ver con información con derechos con cómo navegar el sistema ¿no? la gente no parece que esté muy satisfecha con esto y estamos triunfando bueno listas de espera por supuesto también computa aquí ¿vale? y estamos triunfando en lo que tiene que ver con percepción general del sistema confianza en los profesionales sanitarios detallados uno por uno a las clases o preferencia de recibir cuidados en el sector público frente al privado entonces parece que en términos de legitimidad la cosa también va bien efectividad esto es un estudio que hicieron Jesús Aranaz y compañía siento no haber puesto la cita y básicamente se medían eventos adversos hospitalarios en global en seis países bueno la L que veis ahí no es Inglaterra sino Londres ¿no? con lo cual bueno admitís como país ¿vale? Australia Nueva Zelanda Canadá y Dinamarca entonces básicamente es la tasa y el intervalo de confianza como veis España está aquí en la esquinita parece que en términos de eventos adversos hospitalarios esto se hizo con historias clínicas ¿vale? o sea aquí no hay un problema de codificación o de registro o de falta de registro sino que es información real entonces parece que no está mal estas ya las hemos comentado no me voy a extender pero fijaros en términos de lo que producimos tenemos un problema de variabilidad que deberíamos resolver ¿vale? entre áreas sanitarias equidad esto es un estudio que hicieron Pilar López y Andy Van Doven y básicamente lo que medían era los ingresos a ver sí los ingresos de los individuos y las visitas que hacían a la atención primaria y al especialista dependiendo de su estado socioeconómico eran ingresos básicamente ¿no? entonces si con este índice horizontal de inequidad que calculaban si está por debajo de cero perdón si está por debajo de cero básicamente o sea si no se distingue mucho de cero es que no hay distancia entre el consumo que hacen la población en los tramos superiores de ingresos y la población en los tramos inferiores ¿vale? si está por debajo de cero es que consumen más los tramos inferiores de ingresos entonces como veis en la atención primaria parece que ningún problema estamos aquí cuando llega la atención especializada y básicamente luego se ve en el análisis más profundo que tiene que ver con la posesión de polizas de seguro privado ahí sí que tenemos más problemas otra manera de ver las desigualdades básicamente estos son curvas de concentración no me voy a meter pero básicamente tiene que ver con lo que enseñaba Santi esta mañana que es necesidad a ver digamos que aquí medimos bueno utilización vamos a ponerle los términos en los que lo pedimos nosotros aquí medimos utilización ¿vale? y aquí medimos el tramo de ingresos en el que se encuentra la población la unidad perfecta digamos la diagonal sería que este trozo de población consume el trozo que le corresponde estrictamente por el que le corresponde del servicio entonces cualquier desviación por debajo de la curva es que la gente que tiene menos ingresos está consumiendo más de estos servicios cualquier desviación por encima es lo contrario digamos pobres pro ricos ¿vale? entonces usamos la pendicectomía como el estándar ¿no? que parece que ahí no debe haber mucha discriminación y como veis efectivamente es casi lineal cuando vamos a la colectomía para el cáncer de recto parece que el uso es más en poblaciones con menos recursos pero básicamente no difiere mucho o sea parece que también está bien distribuido lo mismo con la colectomía laparoscópica la parte interesante es cuando llegamos aquí a la PTCA con STEM ¿vale? que como veis sí que difiere de la diagonal o cuando llegamos a la mastectomía conservadora que también difiere y lo mismo para la atropecidad de rodillas ¿vale? reflexiones sobre cuál es el acceso a estos servicios que lo está condicionando y por qué hay población que está recibiendo más o menos de estos servicios sin que lo justifique la necesidad eficiencia esto es un estudio que hizo la OCDE y básicamente es muy simple el modelo es bastante pedrestre si me lo permitís creo que lo puedo decir pero vamos básicamente se trataba de medir el efecto del gasto sanitario sobre la esperanza de vida se ajusta por un montón de otros determinantes ¿vale? entonces como podéis ver España la tengo marcada con una barrita amarilla ¿vale? es un índice de eficiencia cuanto más a la derecha y cuanto más arriba más eficiente perdón cuanto más arriba más eficiente bueno pues aquí estamos es decir para lo que invertimos y esto es si no me equivoco en términos de vale por un lado es dinero ¿vale? o sea expenditure gasto y esto es número de profesionales sanitarios ¿vale? en ambos casos parece que nos sale bastante eficiente el asunto y luego esto lo calculamos es proceso para el informe básicamente es un índice funcional basado en estancia media ponderada por DRGs entonces la lógica del índice es cualquier hospital que tiene una estancia media para un DRG por encima de la media que debería es que no está siendo muy eficiente ¿vale? entonces los resultados que obteníamos utilizando todos los hospitales nacionales clasificados por camas o sea por volumen por tamaño es que teníamos bueno un rango del índice como veis de 0,11 a 1,57 pero vamos eran un 15% peor que la media o que el estándar de los pequeños seis hospitales de los intermedios diez diez y tres de los grandes de los demás de mil camas pero un 25% peor todavía todo este volumen de hospitales quiero decir hay margen para la mejoría ¿vale? y es cierto que esta medida es una medida muy aproximativa estaríamos hablando de algo que nos sirva de centinela para echar un vistazo y termino bueno pues lo que quería transmitiros es que se ha sofisticado bastante la medida de la calidad y se está mejorando mucho y la razón fundamental es que los sistemas de información están mejorando mucho y luego yo creo que también el sector sanitario se está abriendo a otras disciplinas a la hora de utilizar y de aplicar métodos para el análisis de su propia realidad y yo creo que esto está siendo el beneficio de todos y en cuanto al sistema nacional de salud pues en el contexto internacional es evidente que tenemos buenos resultados y sostenibles a lo largo del tiempo con un coste bastante bajo por todos los parámetros que hemos examinado pero sin embargo cuando nos miramos hacia adentro es bastante evidente también que tenemos una variabilidad que es susceptible de corrección muchas gracias muchas gracias Sandra y muy interesante también tu ponencia que efectivamente yo quedaría como todas las demás para muchísimo más aquí yo creo que intentamos presentar un aperitivo y como mucho el primer plato pero la comida completa yo creo que también se dan ingredientes para que nos la podamos ir elaborando cada uno yo creo que dejáis ese ese pozo de interés para seguir avanzando en conocer todos estos aspectos tan interesantes que nos estáis mostrando hoy bien tenemos estamos justitos de tiempo pero no quiero tampoco dejar sin la posibilidad de cuestiones o sugerencias en cualquier caso yo un poquito tendré que intervenir porque efectivamente bueno pues por alusiones creo que me corresponde y si quiero aunque sea brevemente dar luego unas pinceladas pero es el turno de ustedes así que por favor quien quiera hacer una cualquier cuestión adelante si aquí tenemos una cuestión me ha parecido una aportación estupenda porque tampoco conocía mucho este tema y me ha resultado muy interesante entonces yo le quiero preguntar a la ponente lo siguiente cuando hacéis estos trabajos posteriormente tendríais que decidir cambios porque si no para que los queremos conocer entonces Aragón concretamente respecto a la angioplastia en los infartos de miocardio está muy claro que se hacen más en la zona de Zaragoza porque ni en Huesca ni en Teruel tienen servicios de hemodinámica entonces no los tienen entonces sabe decir también a las personas que están oyendo insistir mucho que efectivamente la angioplastia hay que hacerla en el infarto es el mejor procedimiento pero también influye mucho el tiempo entonces si hay un paciente que está en Teruel o en la punta del Pirineo pues evidentemente se le tiene que hacer una fibrinolisis porque a la angioplastia no llega entonces con esa que nos has expuesto en Aragón por ejemplo tendríais que tomar la decisión de poner un servicio de hemodinámica en Huesca ala que bonita pregunta esto me ha encantado bueno lo primero una precisión lo que igual estaréis aragonesa una precisión lo primero lo que estamos midiendo es donde vive la gente que es atendida no donde le hacen la angioplastia vale o sea quiero decir que lo que estáis viendo es que a la gente que vive en las zonas fuera de la ribera les hacen menos les hacen menos angioplastias que a la gente que vive más cerca de los hospitales exacto entonces se les atiende pero entonces el factor tiempo que tú decías yo creo que lo más sensato quizá no sería crear un servicio nuevo y esto me tiro al barro como se dice vulgarmente no creo que lo más sensato sería montar otra unidad de hemodinámica que por cierto sí que se está montando ya en Jaca o sea quiero decir hay más diversificación de lo que pareciera y unidades de estabilización para que sea posible el traslado porque otro factor crítico es primero la medicación y a partir de ahí vamos a revascularizar y siempre hay posibilidad de revascularizar si está bien atendido en el primer momento farmacológicamente entonces la reflexión es más sobre una si se están haciendo demasiadas en Zaragoza que es una cosa que deberíamos valorar y que no es un asunto menor porque más no es siempre mejor no he tenido tiempo de mostraros más resultados pero es realmente controvertido a la hora de porque una de las cosas que habría que plantearse es pues eso tipo cesáreas hay bastantes otros procedimientos en los que no necesariamente estamos haciendo un volumen pequeño en unos sitios sino que es el bueno y donde se está haciendo demasiado es en otro artroplastias de rodilla es otro clásico entonces dependiendo de qué estemos hablando dependiendo de la situación quiero decir a mí todos estos indicadores para lo que sirven es para reflexionar yo desde los tiempos de las comparaciones internacionales hasta ahora más centrada en la nacional soy completamente enemiga de decir que un indicador te cuenta la verdad pero un indicador es imprescindible para saber dónde mirar o sea tú lo que necesitas es la alarma aquí se mira y vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando aquí para poder interpretar correctamente este indicador que es cierto que es bueno pero hay que interpretarlo entonces dependiendo de eso lo que hacemos con nuestros resultados pues hombre tenemos la suerte y lo digo realmente con orgullo de que nuestra contraparte son directamente las consejerías de sanidad entonces nosotros no tenemos ninguna capacidad ejecutiva en la OCDE tampoco la OCDE es un think tank o sea se dedica a darle el servicio a los ministerios de los países de hacerles la información creársela tal no sé qué pero los que toman las decisiones son ellos que es lo mismo que sucede con las consejerías entonces nuestro esfuerzo está enormemente centrado en difundir esto al máximo o sea tenemos seminarios talleres tal por toda la geografía española y yo creo que está calando y además nos ocupamos de que sean los decisores a los que convoquemos a los que estén en esas reuniones no te puedo decir ya me gustaría la consecuencia inmediata de esto ha sido que no pero que está empezando a formar parte del material de reflexión para tomar las decisiones sí de eso sí estoy segura si hay alguna cuestión más por favor bueno yo como decía pues sí que quiero hacer alguna puntualización porque por un lado estoy encantado con la ponencia que has hecho y además estoy encantado con que hagáis un uso tan intensivo de metodologías estadísticas complejas como el análisis multidimensional o las áreas pequeñas o sea me parece estupendo soy un gran defensor y en eso yo creo que tú has alabado los registros administrativos yo soy un gran defensor de los registros administrativos me parece que además la estadística y sobre todo la estadística oficial es el camino por el que tiene que discurrir en los próximos años por un montón de factores de eficiencia de costes entre otros por seguridad y fiabilidad de la información pero claro todo esto pasa también porque los registros administrativos se construyan bien se construyan bien para que tengan lo que tienen que tener en el uso estadístico porque cuando nacen nacen con una utilidad de gestión diferente al uso estadístico pero creo que es perfectamente compatible construir registros administrativos que a su vez tengan presente que pueden ser susceptibles de un uso estadístico entonces en este sentido bueno yo convencí al consejero de economía que es el presidente de la comisión máscara de estadística bueno no es ningún mérito mío no me costó ningún esfuerzo él está muy preocupado por el ahorro en coste le expliqué de qué iba todo esto y cómo efectivamente el sistema mejora y es más eficiente y se ahorra dinero y entonces bueno pues él rápidamente apostó por ello y estamos haciendo un esfuerzo porque efectivamente los registros administrativos sobre todo cuando nacen o van a nacer o hay una revisión o una reconstrucción de registro se nos consulte a quienes estamos al cargo de la responsabilidad de la estadística oficial para que se tengan en cuenta elementos que a veces son si contase pues pequeños detalles pero que le aportan un valor inmenso sirven a su función no va en detrimento de su función pero nos permiten utilizarlos o hacer uso también en el ámbito estadístico y luego otra cosa muy importante tener elementos para que casen y se pueda fusionar las herramientas de fusión estadística si no tenemos ese enganche pues bueno pues sí podemos ir a una fusión probabilística y tal bueno no nos vamos a meter en técnicos pero que efectivamente soy un gran defensor de registros administrativos y en ese sentido comparto completamente tu opinión la información subjetiva pues también soy un gran defensor de la información subjetiva pero aquí ya que es igual más por mi deformación como profesor universitario investigador no porque en el ámbito de la estadística oficial es un poco más problemático en el sentido de que claro la información subjetiva está en una frontera a veces difícil y difusa con la opinática y aquí desde la estadística oficial es difícil que podamos que podamos jugar no obstante ya el curso pasado de verano donde hablamos sobre los límites del PIB y el informe que hicieron Stiglitz y Fitusí a esas limitaciones pues bueno vimos y tuvimos una excelente ponencia también sobre como uno de los medidores de nuestra de nuestro bienestar porque el PIB no es un perfecto medidor de nuestro bienestar lo podemos basar también en indicadores subjetivos cuán felices somos cuán satisfechos y a gusto estamos y efectivamente hay algunos estudios que se han hecho en este sentido y con informaciones completamente subjetivas lo mismo que apuntas tú cuando decimos cuál es nuestra percepción y Santi lo apuntaba también de salud pues vemos que sí son indicadores buenos para otras cuestiones quizás donde es una opinión pero cuando dicen y usted cómo se ve y sobre todo cuando cuando vemos la evolución de ahí lo del panel de hacer un seguimiento lo que sí es bastante coherente es cuando una persona nos dice que el año que viene se sintió más feliz o mejor percepción de salud que el año anterior la variabilidad ahí es un indicador casi perfecto pero eso nos implica tener paneles pero paneles de muy largo espectro entonces el problema que tenemos también es que nosotros tenemos desde la estadística oficial que velar también por lo que llamamos la economía de esfuerzos bueno de recursos el abuso que hacemos de consultar a los informantes la carga al informante la carga al informante entonces claro nosotros tenemos algunos paneles por ejemplo la PRA se hace la encuesta de población en relación con actividad se hace con un panel tenemos a las personas dos años y se repone una muestra trimestralmente un octavo pero claro la gente se cansa y no le podemos detener para hacer ese seguimiento entonces sí la encuesta de salud como me indica también Santiago claro también utilizamos algunos paneles pero lo que no podemos es extenderlos longitudinalmente durante muchísimo tiempo esta es una limitación que tenemos yo simplemente los canadienses lo hacen los canadienses lo hacen bueno pues tendrán unos informantes muy pacientes pero es verdad es una importante limitación que hay que considerar porque al final si pierdes un tamaño muestra importante por la gente se descuelga no tienes el efecto del panel y es muy caro también bien entonces en este sentido las carencias porque otras de las finalidades que tenemos con este curso es efectivamente observar en aquellos ámbitos y la estadística pues es que nos metemos en todos los rincones para intentar aportar a los decisores que ahí jugamos el mismo papel que vosotros no decidimos pero si tenemos que dar herramientas que faciliten la decisión la decisión con criterio con rigor no bueno pues cada vez se toman más las decisiones con más criterio y en parte creo que es gracias a la estadística y a trabajos como los que hacéis vosotros entonces en este sentido yo recojo estas sugerencias que nos haces desde vuestra situación como usuarios de la estadística que es a fin de cuentas a quien nosotros tenemos que servir unos de ellos usuarios privilegiados también entonces te agradezco mucho todo esto que me dices quería exponer ciertas limitaciones de por qué no se hace si es tan importante tan interesante y ahí si lanzo también un testigo hacia afuera y es que para hacer este tipo de cosas necesitamos también de la colaboración de en este caso muchos de vosotros que ahora quizá podáis entender mejor y por qué estos pesados quieren que yo haga este papel y que pongan no sé qué código bueno pues ahora quizá lo podéis ver un poquito mejor creo que hay alguna aclaración más o alguna sugerencia no bueno pues muchas gracias a todos vamos con un poquito de retraso vamos a hacer solo cinco minutos de receso si no les importa porque está ya la viceconsejera aquí y empezamos gracias aplausos 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 gracias Gracias. 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 Gracias.